¿Estás listo? Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El boleto explota, el boleto revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta Que no cierren la barra, ni que la coda siga Hasta ahora todo el mundo Las palmas arriba Esto es una bomba, bomba Y lo bailan un dotero Lo bailan los chetos Lo bailan los cumbieros Esto es una bomba Y lo bailan un dotero Lo bailan los chetos Y los cumbieros Fuerte el aplauso para Gerardo Sánchez